11 de mayo. Muy buenos días, queridísimos amigos y hermanos, ¿cómo están? ¿Qué les parece que hoy estoy realizando el cafecito espiritual número 1500? 1500 días de levantarme a escuchar la palabra de Dios, alabarlo y a bendecirle y a prestarle mi voz al Señor para que Él haga su obra en el mundo, en los corazones de la gente. Mi alma está llena de gratitud, mi ser le canta a Dios. En esta víspera de la ascensión del Señor, pueblo redimido por Dios, anuncia las maravillas del Señor, que es lo que quiero seguir haciendo. Le agradezco a Dios estas 1500 oportunidades de llegar a los oídos, a la mente, al corazón, a los celulares de tanta gente. A Dios que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. No, yo no dejo la tierra. No, yo no olvido a los hombres. Aquí yo he dejado la guerra. Arriba están vuestros nombres. ¿Qué hacéis mirando al cielo, varones, sin alegría? Lo que ahora parece un vuelo ya es vuelta y es cercanía. El gozo es mi testigo, la paz mi presencia viva, que al irme se va conmigo la cautividad cautiva. El cielo ha comenzado, vosotros sois mi cosecha. El Padre ya os ha sentado conmigo a su derecha. Partid frente a la aurora. Una de las originalidades de este audio es el sorbito de café que no puede faltar como ese sorbito del amor de Dios. Gracias, Señor. Todo te pertenece. También Apolo, que hoy aparece en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, como un gran predicador. Gracias, Padre, porque necesitamos buenos predicadores. Fervientes de espíritu, instruidos para enseñar y para que la fe se suscite en el corazón de los fieles, de la gente, para que haya conversión. Y qué bueno que acogieron a Apolo. No se llenaron de envidia. Mira qué bonito, predica mejor. Vamos a tratar de destruirlo. Priscila y Aquila lo atendieron, le enseñaron, lo corrigieron, le dieron más exactitud en la doctrina para que lo hiciera bien. Y así él hizo mucho bien con ese apoyo de sus hermanos. Refutaba vigorosamente en público a los judíos, dice, y explicaba a todos que las escrituras nos hablan de Jesús, el Mesías. Qué bien, Apolo. Gracias, Señor, porque tú sigues utilizando tus instrumentos, hombres débiles como somos todos nosotros y los discípulos, los apóstoles, pero con una misión, con una unción y con un don de la palabra para convencer, para compartir. Voy a cantar uno de mis himnos, ¿Sabes algo del amor? Los caminos del mundo no son pocos, es verdad, pero todos conducen por la meta siempre igual. Todo hombre que nace llegará a la eternidad. Si el amor fue tu conquista, siempre amor tendrás. Cuando demuestras paciencia, cuando tú sabes servir, cuando perdonas de corazón, sabes algo del amor. Cuando en las cosas no buscas, nunca tu propio interés, cuando te entregas de corazón, sabes algo del amor. Sería todo más lindo si supiéramos amar, habría paz en el mundo, habría más felicidad, no habría ricos ni pobres, solo hermanos de verdad. Cuando tú sufres y luchas, cuando tú sufres y luchas, por defender la verdad. Cuando repartes hasta tu pan, sabes algo del amor. Cuando no envidias ni ofendes, cuando sabes tolerar, cuando sonríes y brindas paz, sabes algo del amor. En las luchas y pruebas de la vida es el amor, que ilumina, que salva, que da paz a tu interior. Es el cielo que empieza, porque el cielo es posesión, del amor infinito, que es el mismo Dios. Cuando demuestras paciencia, cuando tú sabes servir, cuando perdonas de corazón, sabes algo del amor. Cuando tú sufres y luchas, por defender la verdad, cuando repartes hasta tu pan, sabes algo del amor. Sabes algo del amor. La he cantado varias veces y la seguiré cantando en el cafecito espiritual o cualquiera otra ocasión, porque me identifico plenamente con esta letra. Yo solo lo único que quiero aprender es a amar. Amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo. Yo les aseguro, Juan 16, 23. Cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Yo le estoy pidiendo a Dios sabiduría a los gobernantes de todas las naciones y también a los de mi país. Le estoy pidiendo al Señor que haya mejores días para los pobres, justicia, trabajo, paz, armonía entre todos, perdón y tolerancia y que podamos vivir y celebrar la vida como una familia, como todos somos hijos de Dios. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Sí, y yo sé que mi alegría depende de vivir de cara a los demás. Me duele cuando a veces no puedo ayudar a alguien porque tampoco no se puede todo. Hay tantas necesidades y también tengo que ser consciente de mis limitaciones. Somos seres limitados. No te olvides de eso, Roberto. Puedes lograr muchas cosas, pero tampoco puedes ambicionarlo todo. Tienes que ser realista. Jesús nos habló en parábolas y hoy nos habla clarito, sin tapujos, abiertamente del Padre. Yo rogaré por ustedes al Padre. Gracias, Jesús. Necesitamos de tu oración. Sí, sin ti nada podemos hacer. Ruega por favor al Padre que nos perdone, que nos acepte, que nos acoja en su reino y que nos enseñe a amar como tú y el Padre se aman y nos aman a nosotros y nos contagien de ese amor para poder amar al mundo. Incluyendo a nuestros enemigos, a los que no nos quieren hacer el bien. Que nuestro amor sea inmenso, grande. A veces cuando hacemos el bien nos engañan. Yo he sido engañado varias veces, pero por eso no dejo de hacer el bien. Prefiero que me engañen a que sospechar de todo el mundo y decir ya yo no voy a ayudar a más nadie. Oye, no, ese no es mi camino ni mi criterio. Dejo al mundo y vuelvo al Padre. Yo quiero también regresar algún día a la casa del Padre. Evangelio es decir amigo, es decir hermano. Evangelio es darte mi tiempo, es darte mi mano. Evangelio es mirarte a los ojos, es reír contigo. Evangelio es amar de balde hasta caer rendido. Evangelio es decir te amo a tu enemigo. Abandonar tu vida en manos de Cristo. Evangelio es vivir como un pobre que todo lo espera. Evangelio es mirar al cielo con ojos en hijo. Evangelio es dar gracias al Padre al nacer el día. Y continuar cantando al hacer camino. Y continuar cantando al hacer camino. Evangelio es sembrar libertad, es vivir unidos. Evangelio es llevar esperanza a un mundo perdido. Evangelio es romper cadenas, es abrirse fulcros. Evangelio es maravilloso. 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 muchas veces y la seguiré cantando porque evangelio es llevar cada día esperanza a un mundo que yo era perdido es romper cadenas, es vivir como un pobre que todo lo espera aunque podamos administrar algunos bienes, alguna propiedad, algún auto a lo que fuere pero nada de eso nos pertenece hay que vivir como pobres que todos lo esperamos de Dios gracias Señor por los 1500 cafecitos y sus seguidores y por todos los que me apoyan, te deseo mucha paz, Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios